Torreón, Coahuila enviar favorito imprimir comentar el próximo 9 de julio, el centro ambulatorio para la prevención y atención del sida e infecciones de transmisión sexual Capacis de Torreón recibirá la visita de personal de la Secretaría de Salud Federal con fines de reacreditación en una cédula especial de causes catálogo universitario. Nos reacreditamos en causes para que el Seguro Popular vea que nosotros ofrecemos un servicio con calidad y seguridad en la atención, que tengamos infraestructura, expedientes, medicamentos, que todo esté adecuado para nosotros directamente recibir nuestros recursos del Seguro Popular, destacó María de Jesús Vaquera Rivera, directora del centro. Es una cédula especial dentro de causes, así le llama a todo, pero es una cédula especial porque nosotros somos una unidad que está catalogada como dispensadora de tratamiento más que de consulta externa. Para que estos espacios puedan acreditarse, se debe cumplir con criterios de capacidad, calidad y seguridad para el paciente, así como un enfoque de gestión por procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar la calidad de la atención. Por esta razón, la Secretaría de Salud SS de Coahuila realizará en los próximos días una rehabilitación al inmueble. Se contempla el mantenimiento de los aires acondicionados, la instalación de rejas y pintura interior y exterior. Además, se espera la incorporación de médicos tratantes y de personal de enfermería, a fin de garantizar una atención adecuada a los pacientes que se atienden en el Capacits. El Capacit se encuentra ubicado en la colonia División del Norte de Torreón, Inversión. Se espera que en los próximos días y con miras a la reacreditación, se realicen algunas mejoras al centro ambulatorio. Angélica Sandoval, Etiquetas, Capacits más de Torreón, Anterior Siguiente, IMP Tuit Cero. ¡Gracias! ¡Gracias!